El juego está en la mitad del campo y el que la tiene es canadiano. Ahí va Ferraira, va el número de tres, escapa de uno con gran categoría, descarga con Sazón. Sazón que toca al medio ahora para Agüete, Agüete que toca para Torresilla. Abren por la derecha y se viene Patrone, vino el centro, peligroso. ¡Golazo! ¡Golazo de canadiano Renzo Rolfo! ¡Llegó el centro desde la derecha y el número trece! A los siete minutos ensayó una media tijera, la colgó en el ángulo, gana el local, gana Canadian. En la primera clarita de Canadian, Renzo Rolfo la puso en el ángulo. Y le cortó con esa tijera todas las esperanzas que tenía Progreso, gana bien. ¿Por qué? Porque aprovechó la que tuvo, Progreso trató de generar y nunca llegó con peligro. En siete minutos, Canadian, que oficia de local, se pone arriba. Seguinos en Twitter, arroba censo 1010. La pelota le quedó a Lofreda, tiró al arco, rebotó. Y se viene la contra de Canadian y hay que atacar al número cuatro, Tavares. Tavares que toca el largo para Matías Guzmán, se puede venir. No hay arquero, está Guzmán, tiró al arco. Gol de Canadian. Minuto 52, Matías Guzmán. Luego de que el arquero Carlos Techera fuera a caecear en búsqueda de la hazaña, remató apenas cruzada la mitad de la cancha con el arco desguarnecido. Le da la victoria por dos a cero a Canadian ante Progreso.